hola amigos de youtube soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo todas las nuevas noticias novedades del mundo del free fire y así es chicos ya está disponible este evento de feria de descuento si quieres saber qué hay en este evento quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería este evento web feria de descuentos imposible en lo personal me gusta mucho este tipo de eventos porque sabemos la cantidad exacta de diamantes que vamos a gastar y bueno chicos rapidísimo vamos a ver qué premios hay y bueno en son tres tiendas obvio chicos y en cada tienda atienda a tienda ve tienda se está manejando un descuento inicial este va a ser completamente enlazar tengo en la tienda 78% de descuento tienda ve 71% de descuento y tienda se 78% de descuento y aquí se estarán manejando algunos premios donde el skin fantasioso y mamada es el mejor nombre de la vida es el skin principal y bueno chicos pues aquí estamos viendo alguno que otro en premio yo creo que está bastante bien este monte me gusta por ese precio creo que está bastante bien y bueno ahora chicos se maneja aquí un cupón vamos a ver el cupón no elegible todavía me parece que es del 90% vamos a ver para ello tenemos que gastar lo que sería un mínimo de 20 diamantes en este caso voy a comprar las cajas vamos a comprarlas rápidamente y bueno se nos estará dando un cupón vamos a ver rápidamente cuánto es 85% de descuento yo creo que está bastante bien vamos a confirmar y obtenemos ese descuento y obviamente vamos a comprar el paquete principal ahorita lo vamos a ver rápidamente y bueno chicos pues aquí ya se nos estará marcando nuevamente regresan al precio original esos bastardos me mintieron yo creo que la recompensa si están bastante bien me gusta como es este evento vamos a ver lo que hay en tienda ve y bueno chicos pues se vienen buenas cosas hay buenas cosas para adquirir este descuento tenemos que gastar lo que sería 30 diamantes vale en este caso estaría comprando lo que sería vamos a ver rápidamente yo creo que voy a comprar un skin para no fallarle vamos a comprar este y bueno chicos vamos a obtener el cupón de descuento rápidamente un 90% está bastante bien y compramos el otro skin chicos ahora bien obviamente vamos a comprar estas cajas como para después abrirlas en un vídeo yo creo que están bastante bien y vamos a ver entiéndase que hay y bueno chicos que les parece hay buenas cosas me gusta este tipo de eventos vienen buenas cosas así que vamos a ver rapidísimo nos pide un mínimo de 50 diamantes así que voy a comprar los tickets aguanta la gente ya la iba a regar no es mínimo de 30 pues mira vamos a comprar los tickets y aún no se llena lo que sería este nivel o lo que sería esta barrita vamos a comprar lo que serían estas cajas y luego las vamos a abrir en otro vídeo adquirimos un cupón y bueno chicos 85% de descuento para comprar este paquete que creo no lo tengo creo que no creo que no vale chicos y bueno si no ya la regué así es como funcionaría este evento yo creo que está bastante bien vienen buenos descuentos y bueno chicos algunos que otros skin que no tenía vienen así que chicos en lo personal me gusta muchísimo así es como funciona y bueno de todo corazón espero puedan obtener grandes cosas con pocos diamantes así que chicos rápidamente vamos a ver lo que sería este paquete de sombra blanca yo creo que estaría bien como para hacer combinaciones pues puede que si puede que si haya una que otra combinación me gusta y bueno chicos déjenme en la cara de comentarios que van a adquirir si les gustó el evento y bueno de esta creo que lo que más me gustó la verdad fue el casco con el cabello está bastante bien la verdad las cosas como son y bueno chicos también adquirimos este paquete de hojas de hierro que ojo chicos ha llegado en eventos como la de compra 2 y obten 1 donde si tienes suerte te sale 9 diamantes pero por lo regular anda en unos 800 unos 700 diamantes yo creo que por el precio está bastante bien y bueno chicos estaré haciendo combinaciones o eso espero y también estaré subiendo chicos así que vamos a ver lo que sería el skin este de fantasioso y bueno chicos déjenme en la caja de comentarios que les parece pues está bien obviamente es un skin reciclado todos lo sabemos pero bueno chicos que se le va a hacer con esto de garena y bueno chicos que les parece si ahora vamos a conocer algunas noticias que podrían interesarte ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir y bueno chicos entre otros cambios que se nos vienen para las armas pues tendremos que los atributos estarían cambiando un poco para estas dos armas la m4 a 1 pues tendré un poquito más de daño de velocidad de disparo y rango efectivo y le bajarían lo que es retroceso máximo y retroceso con movimiento igual para lo que sería la p90 más daño y menos retroceso chicos que les parece estos cambios les gustan ustedes usan estas armas y también algunos cambios para lo que sería la tabla me parece va a ser activable no le entiendo muy bien a esto aumento de velocidad y en el salto chicos que les parecen estos cambios yo creo que está bastante bien porque la tabla la verdad en varias situaciones me ha salvado la vida así que por esto sí puedo decir que realmente estoy contento y bueno chicos estamos en la sección de saludos recuerda que si quieres que te dé un saludo simplemente déjamelo en la caja de comentarios y en el próximo vídeo te estaré enviando saludos y bueno chicos los saludos son para la señorita andrea muchísimas gracias señorita por el apoyo disculpa que se me olvidó el saludo de verdad a veces se me pasan pero aquí sin falta está tu saludo muchísimas gracias por ver el vídeo también quiero mandar saludos a la señorita Ana Lucía muchísimas gracias señorita por ver el vídeo de verdad que me alegra muchísimo y también a Gerson Medina bro muchísimas gracias por ver el vídeo de verdad que lo aprecio muchísimo y bueno chicos en este apartado voy a mandarles saludos a todas aquellas personas que estuvieron contestando la pregunta del día de ayer muchísimas gracias eso me permite conocer un poquito más de ustedes y cuál es la cosa que ustedes consideran por así decirlo más querido más exclusivo en su cuenta de verdad que eso me alegra muchísimo y bueno chicos hasta aquí la sección de saludos y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo si es así deja un poderosísimo like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas y ya sabes crack nos vemos en el siguiente vídeo bye bye